Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Cristo es, los que vencedores Más que vencedores ser Cristo es, los que vencedores Cristo es, los que vencedores ser Bueno, vamos a ir rápidamente, Isaías, vamos a hablar de Isaías Hoy no tengo PowerPoint, perdón Pero, cuando tocó la oportunidad O cuando de repente a uno le toca la oportunidad a un libro una vez aprendí de un... eso viene ahí, me pusieron ya el reloj ahí que lo primero que uno tiene que hacer es orar porque siempre la oración es la forma en la que nuestro corazón se direcciona a la voluntad del Señor esa es la finalidad de la oración entonces, la pregunta con la que quiero iniciar el libro de Isaías es ¿sé quién realmente es Dios? siempre a mí me gusta iniciar las predicas con una pregunta y al momento de estudiar Isaías la pregunta con la que me vine es ¿sé realmente quién es Dios? y quiero abrir con un pasaje que está en Lucas no, pero tiene sentido, les prometo, les prometo todo tiene sentido viene una película y después está la precuela bueno, ahora vamos a ver la peli y después vamos a ir a la precuela estaba Jesús en Lucas capítulo 4 del 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer se le dio el libro del profeta Isaías ¿ven? ahí está y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a decirle hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros ¿qué? todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? él les dijo sin duda me diréis este refrán médico, curate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en esta tierra de cierto, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra continuó Jesús y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Zarepa de Sidón y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naaman el Sirio al oír estas cosas todas las sinagogas se llenaron de ira levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos para obviamente no para cantarle el cumpleaños feliz ¿verdad? sino para despeñarlo o sea para arrojarlo pero él pasó en medio de ellos me encanta esa parte ahora ¿cuál es el sentido? el pueblo israel y pónganse en contexto ahora vamos a ir a la precuela su mensaje iba dirigido a juda o sea Isaías era un profeta que su mensaje iba dirigido a juda aunque también era aplicado a toda Jerusalén Israel o el pueblo en ese momento o sea en Nazaret como Jesús sabemos era de Nazaret entonces ellos esperaban que como Jesús ya ellos tenían la idea de que él hacía milagros ellos esperaban que él hiciera más cosas ahí entonces él inicia esa parte diciendo que de cierto no hay profeta aquí en su tierra y empieza a citar los pasajes del antio testamento donde al final pareciera ser que Dios tenía que obrar a favor de personas israelitas y él terminaba obrando a favor de personas extranjeras entonces lo que literalmente Jesús le estaba diciendo ahí a ellos es que ellos están no tienen ningún privilegio por ser porque él haya sido paisano de ahí es decir que para Dios todos estamos por igual y realmente para hablar de los atributos de Dios del libro de Isaías hay muchísimos es decir que muchísimos porque el libro es conocido como el quinto evangelio si quieren conocer el contexto del libro vean la predica del año pasado que está buena comencemos con quién era Isaías por ejemplo él era un hombre muy bien preparado era inteligente que estaba decidido a hacer la voluntad de Dios en medio de una sociedad llena de cambios drásticos reto formidable ya que al responder favorablemente al divino llamado que realmente era es muy difícil responder al llamado del Señor porque hay que entender que en ese momento Israel estaba en contextos bélicos había guerras intergubernamentales había guerras civiles es más podemos citar una serie había rebeldía la gente no conocía de Dios estaban cargados de maldad eran depravados había religiosidad había injusticia homicidio soborno de líderes costumbres paganas pactaron con extranjeros se llenaron de armas para la guerra idolatría altivez orgullo soberbia violencia descarados en pecar o sea pecaban deliberadamente opresión vileza y podemos seguir con la lista de la maldad entonces nos preguntamos ¿qué características o atributos de Dios vemos ante un panorama tan desesperanzador como el que había en Israel ¿qué hace Dios cuando hay tanto desorden? bueno citándole rápidamente en Isaías nosotros vemos que Dios es accesible Dios es eterno Dios es fiel glorioso santo justo soberano luz ¿viste cuando estás por el mercado y las vendedoras te dicen todo lo que tienen? más o menos así es la lista de los atributos de Dios que vemos acá ¿verdad? Él es paciente amoroso misericordioso poderoso Él cumple con sus promesas Dios no tiene igual solo hay un solo Dios Dios es sabio y dos de los temas que vamos que toca más el libro son que Dios sea ira y que Dios es poderoso entonces vamos a hablar específicamente de esos dos conceptos Dios sea ira el libro lo arranca en el capítulo 1 versículo 4 oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron la ira del santo Israel se volvieron atrás Dios sea ira por la forma incansable en la que su pueblo peca contra él deliberadamente ¿por qué hay tanto enojo de partidos? porque convengamos que para esa altura de la historia de Israel ellos ya habían sido liberados de Egipto ellos ya habían pasado por el periodo de los jueces ya habían tenido reyes o sea que ellos ya estaban en un momento donde qué más tenía que hacer Dios para mostrarles que él era su Dios y que él se encargaba de ellos inclusive vemos un relato en el libro de cómo el rey que estaba de turno hace un trato con un pueblo asirio al final de repente le sale mal él se arrepiente él se arrepiente Dios los libra de la guerra y posteriormente después ya vemos cómo otra vez él está haciendo tratos con otro pueblo o sea cómo vemos otra vez al final de cómo a pesar de que recibimos bendiciones de Dios igual rápidamente nosotros por naturaleza humana nos olvidamos de las cosas que él hizo por nosotros y os con esto recuerdo la pregunta sé realmente quién es Dios y acá que resuelve en tu cabeza Dios se aira con el pecado y recuerden cuál fue el pecado que tú metí a Israel en el libro de los jueces ellos se habían olvidado ellos hacían lo malo delante del ojo de Dios ¿por qué? porque ellos se olvidaron de quién era Dios muchas veces pecamos pecamos decimos mentí robé y todas esas cosas pero no a veces creamos la imagen de un Dios idólatra una imagen de Dios de lo que nosotros creemos que es Dios Isaías declara para Israel que a causa de su incansable rebeldía ellos verán la ira de Dios porque Dios dice en Isaías 3.8 pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad con Dios no se juega Dios es todopoderoso Dios es el que manda por así decirlo Dios es santo Dios hace que las cosas queden en orden pero el pueblo no se convirtió dice Isaías 9.3 al 14 pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos y Jehová contará a Israel cortará de Israel la cabeza la cola la rama y caña en un mismo día de Isaías cuando dice de repente la cabeza y la cola y la rama y la caña se refiere a que tanto la gente de alta alcurnia como la gente más baja o sea el juicio de Dios es para toda clase social para todos ahí no había ni uno que se salvaba Pink nos dice que Dios claramente muestra como su ira no hará distinción de clase social al decir que la naturaleza misma de Dios que hace que el infierno del infierno una necesidad tan real un requisito tan imperativo y eterno como es el cielo no solamente no hay en Dios imperfección alguna sino que no hay perfección que sea menos que perfecta que la otra es decir que no es que Dios más perfecto en su ira y menos perfecto en su bondad o viceversa sino que Dios es perfecto en todos los atributos que Él tiene o sea Dios no es holista no es que es la suma de todas sino Dios es un conjunto completo la ira de Dios en su entorno en su eterno aborrecimiento a toda la injusticia es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el alma es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad un ultraje cometido contra su soberanía inamovible los que se burlan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor y lo terrible que esa ira que se le anunció y ellos repudiaron no es y ellos repudiaron no es que la ira de Dios sea una venganza maligna que y era por herir o un medio para el cual devolver la injuria la injuria recibida no es que Dios se pichó y le castigó no Dios puso orden pone orden Dios vindicará su dominio como gobernador del universo pero nunca será vengativo que tremendo verdad y ahí vamos a la siguiente parte que Dios es poderoso y acá es donde a mí ya me empieza a poner la piel de gallina porque convengamos que Dios se enoja Dios se agere y Dios toma cartas en el asunto Dios no se hace ajeno famoso y dice ¿dónde está Dios? Dios siempre estuvo Dios siempre estuvo desde el principio les cito porque no tenemos tanto tiempo en el capítulo 46 5 le voy a leer directamente el versículo 10 dice quien anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad de lo que aún no era hecho mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiera y Dios está diciendo ¿con quién me compararéis? le dice el Señor a los israelitas ustedes piensan que yo soy como los otros dioses Dios hace que las cosas sucedan Dios es el autor inamovible de la historia de la humanidad Dios hace que las cosas pasen Dios quebranta los corazones Jehová desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios Romanos 8 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios aquel día en el que el Señor venga y no habrá nadie quien diga no existe un Dios porque verán a los hijos de Dios siendo restaurados en su gloria y en su majestad Dios es real el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada todo lo que el dicta en su sabiduría infinita todo lo que la pureza infinita de su voluntad determine eso va a pasar a menos que creamos que es no solamente omnisciente o sea que lo sabe todo sino también omnipotente no podemos tener un concepto correcto de Dios el que no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se supone no puede ser Dios y acá es donde entramos en la parte genial donde solamente el Señor se le ocurre estas cosas porque recordemos que Dios no es humano y Sadat buscaba que el pueblo entienda que la salvación depende directamente de Dios y no de las alianzas políticas y militares porque acuérdense como les dije hace rato ellos estaban en constante conflicto político haciendo trato con países alrededor y obviamente traicionando sus costumbres cristianas y por ende pecando y traicionando al Señor la liberación nacional es prerrogativa divina es impresionante leer la forma en la que el profeta muestra sin ningún titubeo porque convengamos que Isaías iba con todo Isaías no se iba mira Dios 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 te va a catear no Isaías se iba a declarar con seguridad de que Dios es un Dios que va a poner orden y que hizo el pueblo endureció su corazón a tal punto de que nos vamos otra vez a lo que pasó en el primer capítulo al final del libro Isaías ofrece un mensaje de consuelo y esperanza para el mundo entero ya que apunta a la cruz de Cristo y volvemos a la primera escena el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí decía Cristo el corazón endurecido del pueblo y su incredulidad les impidió ver lo que por siglos estuvieron esperando a veces nos pasa así el orgullo de nuestro corazón nuestro pecado nuestra vanidad hace que no podamos ver quien es el Señor y creamos Dios a nuestra comodidad Dios es soberano Dios hace que las cosas sucedan y sabe que lo más soberano que Dios puede haber hecho salvarte Dios hizo que tu corazón sea quebrantado y pueda conocer su ley pueda conocer su perdón angustia y afligido leía una vez un onuco en el libro de hechos no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero como una oveja delante de sus trasquiladores endureció no abrió su boca por medio de la violencia y de juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido Isaías 53 días ¿quién estaba leyendo eso? el onuco ¿de quién habla las escrituras? le preguntó el onuco a Felipe le predicó y dice ¿qué pasó después? al instante creyó y se bautizó ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿qué impide que yo entregue mi vida? ¿qué impide que yo de todo para la obra del Señor? ¿qué impide que yo involucre horas de tiempo estudiando la palabra? mi propia ceguera el querer es por el oír el oír la palabra de Dios no hay nada más impactante que la predicación y la exposición a la escritura entonces por la lectura y la meditación de la palabra Dios quebrando nuestro corazón y créanme que nuestro corazón es bien duro y nos muestra nuestro pecado eso es imposible lo que nosotros hagamos solos de entrada solamente por medio del quebrantamiento del Espíritu Santo de nosotros Dios nos guía a la cruz por consecuencia somos absorbidos por su incomparable misericordia a punto de negar nuestra naturaleza humana al ser guiados por su Espíritu Santo y así creer en Cristo es el único Dios soberano el que cargó todo el juicio de Dios pagando con su sangre para que así yo pueda estar en la eternidad con mi Creador entonces ¿sabía esto de Dios? ¿sé realmente quién es Dios? Isaías lo sabía hoy voy a los aves ¿amén? amén eso no me quedo me quedo póngame el reloj por favor ahí entré en ritmo ya yo estaba yo parado intentando basta ya digo nomás perdón modo serio tienen que retarme cuando hago eso el lente Jeremías una pregunta que realmente ya o sea a mí me tocó primero elegir Jeremías entonces a medida que iba leyendo iba estudiando me vino una pregunta que ya hace rato está rondando mi cabeza desde un poquito ya hace unos cuatro meses atrás y que hoy es súper clara la pregunta con la que debato actualmente con el señor es que tengo que volver a aprender que necesito volver a aprender porque convengamos que a veces necesitamos recordar cosas vamos a ir primero por el llamamiento de Jeremías Jeremías seré yo señor no hay duda Dios no se equivoca Dios escoge sin vacilar yo y yo dije ah señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño ¿cuánto de nosotros le ponemos excusa al señor? que soy joven que no sé hablar que tal está mudo yo tiemblo yo tiemblo mi mano ustedes no se dan cuenta mi mano tiembla de repente por eso siempre me estoy moviendo soy un niño porque a todo más y me dijo Jehová o sea Dios le responde no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande no temas delante de ellos porque contigo estoy para liberarte dice Jehová una vez creo que dijimoslo si para vos la frase Dios está contigo no te llena es porque algo nomás olvidaste porque el hecho de que Dios en su soberanía el creador del universo que con su boca creó los cielos la tierra el espacio la luna las estrellas y todo lo que bobe a tu alrededor y salvó tu corazón dice que está contigo no sé que no puede llenarte no sé cómo no entregar la vida así de una así sin orarlo digamos no temas delante y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en ese día sobre naciones sobre reinos para arrancar para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar vamos a leer esa parte leyendo para arrancar para destruir para arruinar para derribar para edificar y para plantar Dios necesita a veces erradicar de raíz lo que tenés en tu corazón para reedificar otras cosas es justamente lo que nosotros vimos en muchas partes en la Biblia cuando vino el diluvio cuando Dios deja su remanente inclusive en el libro de Isaías cuando vemos que Dios llama a Isaías todos vemos la parte dice M aquí pero continuando esa parte de Isaías vemos como Dios dice que va a exterminar a todo Israel y él va a dejar un remanente entonces nosotros vemos ese continuo obrar en el Señor y ese era el mensaje que tenía Jeremías que hacer a Israel tenía que anunciar que Dios iba a entablar su juicio que ya era tarde porque convengamos que Jeremías fue el último profeta en Judá antes del exilio y después del exilio Jeremías era un profeta él empezó su ministerio a partir de los 20 años bastante joven envidia sana no solo a Jerusalén sino también a las demás naciones observa que las circunstancias no eran las más favorables ¿por qué no eran las más favorables? porque evidentemente ellos estaban en un auge del imperio babilónico ya a punto ya de invadir como le dije era antes de la conquista completa de Babilonia durante el exilio de Royalitas y posterior a la destrucción del templo o sea el ministerio de Isaías abarca unos 50 años aproximada de Jeremías perdón abarca unos 50 años aproximadamente durante su ministerio sus temas principales hacia Israel fueron el juicio el arrepentimiento que ellos tenían que volver al Señor y la restauración que Dios haría con su pueblo observamos que el Señor utiliza al pueblo babilónico para ejercer su juicio contra Israel pero ante este panorama tan desalentador nos volvemos a preguntar porque Dios mismo es quien usa a Babilonia para castigar a Israel es el Señor como le dije hace rato es el Señor quien obra de forma soberana absolutamente en todas las cosas que nos suceden es Dios quien tiene un poder absoluto en todo y Dios uno de los atributos que vemos en este libro y en el libro de Isaías pero no tocamos nomás que ahora me tocamos un poquito es que Dios es bueno y Dios siempre es bueno no porque Él haga cosas buenas sino porque Él es bueno de Él puede salir bondad nadie leí en un libro que decía que Dios no castigó a Dan y a Eva por comer el fruto porque fuera lo más justo no porque el concepto de justicia condiciona el comportamiento de Dios no porque Dios en su naturaleza es justo lo que Él hizo es lo más justo ¿se entiende verdad? chill que buena onda que buena tenía la función de ser un reformador y no un revolucionario ¿cuál es la diferencia? el revolucionario como que quiere venir con ideas nuevas quiere cambiar las cosas a ellos no se les estaba anunciando nada nuevo siempre se les dijo vuélvanse de su pecado siempre se les dijo están quebrantando la ira del Señor siempre se les dijo va a venir juicio sobre ustedes ahí no había nada nuevo había que reformar había que volver de donde salimos ¿qué tengo que volver a aprender? ¿qué tengo que acordarme? Jeremías dedícalo todo un capítulo al capítulo 7 porque él si a alguien le bajaba bien la caña eran los líderes y a los profetas de esa época palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo en el capítulo 7 ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di oíd palabra de Jehová toda Judá los que entráis por las puertas para adorar a Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar no fíéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este hay un dato curioso impresionante no sé por qué es impresionante digo nomás que es impresionante para que me presten más atención pero es porque cuando nosotros leemos en una parte de la Biblia que algo se enfatiza dos veces es porque el autor está queriendo señalar algo pero cuando vemos que hay tres repeticiones vemos que se está haciendo una hipérbole una exageración algo descomunalmente mostrando lo que está queriendo mostrar y es como cuando decimos Dios es santo 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 Dios es descomunalmente santo y cuando acá dice templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este es porque ya eran demasiado hipócritas la gente que ya estaba era descaradamente hipócrita la gente que deberá enseñar ¿por qué? porque ellos adoraban a Jehová en el templo y salían a hacer prácticas paganas afuera y muchos de nosotros hacemos eso salimos de acá a chismosear del hermano a hijo de mil mira yo escuché eso la vez pasada y nadie se confronta en amor no diría nadie realmente porque si me consta que hay gente que lo hace me disculpo por ese anunciamiento nos cuesta confrontar con amor mejor dicho cuesta porque somos humanos la ventaja de no saber algo es una bendición ¿por qué? porque tenés la oportunidad de aprenderlo de someterte a la soberanía de Dios a quebrantar tu corazón ante el llamado gloria a Dios si sentís culpa por esa parte yo y todo somos chismosos por naturaleza hablamos mal del otro sin querer es sano pedir perdón una vez más vemos como Dios se aira le voy a enseñar una memotecnia al final vamos a hablar de cinco atributos de Dios primero que nada el tema favorito de estos dos autores es la ira de Dios ¿verdad? ¿por qué? porque era necesario predicar la ira de Dios ¿por qué era tan necesario predicar la ira de Dios? porque mira lo siguiente si vos le ves a alguien caminando a un pozo una vez que estás mirando che se va a caer ese al pozo ojalá alguien le diga no vos te vas y le tacla y le decís bueno no te le tacla tampoco le decís primero mira allá hay un pozo no te vayas ¿verdad? y si se quiere ir bueno le forzas inclusive hay una parte en la Biblia cuando dice que Dios nos rescató la traducción griega literal de esa parte es que Dios nos arrastró con sus cuerdas literalmente Dios nos rescató de nuestra inmundicia o sea Dios nos arrancó de nuestra eternidad en el infierno y nos puso a su lado porque Él es poderoso porque Él se aira con el pecado a Él no le gusta ver a su pueblo perdido a Él le duele a Él le quebranta me provocan ellos dice Jehová no obran no obran más bien ellos mismos su propia confusión o sea ellos acaso no se están perdiendo solos ¿por qué? porque quieren hacer su propia voluntad no seas sabre en tu propio emprendimiento dice Proviébos capítulo 3 sino fíjate de Jehová átalas a tu corazón dice ¿con qué limpiará de Jehová en su camino guardar su palabra? Salmo 119 por tanto así ha dicho Jehová el Señor he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar sobre los hombres sobre los animales sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán el pecado no es cosa para jugar el pecado te tiene que quebrantar te tiene que hacer sentir Dios te ofendí no hay mayor amor que el Señor tiene por nosotros y no hay mejor forma de amar que con el amor que el Señor nos da para los hermanos para la familia para las personas importantes seamos agradecidos porque eso fue un regalo el que vos puedes amarle a tu amigo a tu esposa a tu hijo a tu familia no es algo que nace en tu corazón es un regalo de Dios por eso Dios se ira con el pecado Dios es soberano este es mi tema favorito me dijiste Dios Jehová fui seducido más fuiste en esta parte quiero aclarar en que sentido Dios es soberano porque en este pasaje y les voy a leer así de una forma imagínense a Jeremías Jeremías era burlado por todo el pueblo toda la hora le trozaba nadie le quería por eso constantemente tenemos que leer al profeta Yorom ¿por qué? porque ¿a quién le quiere famoso al que dice no eso está mal? tipo ¿quién? ¿quién te preguntó por ahí le querían decir a Jeremías? entonces el Señor me mandó a decirlo que Jeremías era obediente su misión era anunciar juicio lógicamente él estaba así como que ningún amigo tenía él era un pobre gusanito nadie le quería y dice me sedujiste me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual se burla de mí porque cuántas veces hablo doy voces de grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para mí afrenta y escarnio cada día le costaba predicar el evangelio y dije no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de sufrirlo y no pude y a veces pasa así entre tanto desorden entre tanto lío que a veces uno escucha gran siete ya párale güey ¿verdad? mucho dolor ya pero hay algo acá en el corazón del creyente hay algo acá que a todos nos mueve que dice no puedo no puedo quedarme con brazos cruzados cuando veo a mi hermano estar en la angustia no puedo no hacer nada cuando sé que alguien necesita que ore no puedo quedarme sin decirle nada cuando le veo a mi hermano tener un mal comportamiento no puedo no servir no puedo no ofrecer ¿por qué? porque fui salvo fui rescatado fui perdonado no puedo no puedo contra el Señor dijo Jeremías Dios es soberano Dios es amoroso y Dios es bueno porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo les oiré me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón ¿por qué ellos le van a buscar de todo corazón? porque el Señor va a hacer que lo hagan Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia como no vivir agradecido llega un punto en la vida queridos hermanos donde uno dice gracias llega un punto donde uno a veces estudia la palabra de Dios y uno ya busca ser agradecido con los momentos ya sean buenos y malos porque de qué nos sirve predicar el evangelio si no podemos gozarnos en la tribulación no poder sacarle una sonrisa a un hermano no poder predicarle a tu pariente que todavía no cree en Dios eso tiene que generar gozo en nosotros el gozo de sufrir por el evangelio el gozo el gozo de padecer a causa de la obediencia a Dios porque siempre va a costar obedecer no es por lo que sentí es por la convicción que tenés de que Dios es amoroso y Dios último atributo Dios cumple su promesa llegará el día cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que le he prometido en esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra en ese día Judá será salvo y Jerusalén servirá vivirá segura y este será su nombre el Señor en nuestra justicia sabiendo todo esto ¿qué tengo que volver a aprender? yo volví a aprender lo bueno que es Dios yo este año volví a aprender lo soberano que es Dios yo volví a aprender que Dios cumple que Dios no deja ningún hueco vacío que Dios enoja con mi pecado y que por eso me ama ¿cuáles son esas cosas que con el pasar el tiempo dejé de hacer? ¿en qué momento me empezó a importar más la opinión de los demás a la de mi Señor? ¿en qué momento mis principios entraron en la categoría de negociable? ¿en qué momento dejé de disfrutar de pasar una madrugada solo hablando con el Señor? ¿cuándo empecé a leer la Biblia solo los días de culto? ¿en qué momento nos olvidamos de que el Señor es el mayor amor de nuestra vida? cuando estaba enamorado voy a estar chill por todos lados aunque te roben el auto tengo que volver a aprender y les dejo esta memotecnia vamos a decir esta es su mano bueno esta es mi mano realmente ustedes tienen una espero me disculpo con cualquier manco por ahí tienen dos si o si espero bueno basta Dios es bueno al pelo ¿se van a acordar con Dios? espero Dios es bueno Dios es soberano ¿por qué el dedo índice? porque Dios es quien dirige las cosas Dios es quien manda Dios es el Señor Dios es quien escoge quien delimita quien obra y quien salva Dios sea ira no creo que tenga por qué explicar que es porque este dedo es el dedo de la ira de Dios Dios sea ira Dios es amoroso el dedo del compromiso donde ahí están los puntos Dios es fiel Dios es el esposo nosotros somos la iglesia somos su esposa ¿quién te ama más que el Señor? nadie por la garrita no sé si vieron tierra de osos y Dios cumple sus promesas por la garrita le dice sí, por la garrita te dice entonces Dios es bueno Dios es soberano Dios sea ira Dios es amoroso y Dios cumple con sus promesas toda la creación habla de la gloria de Dios pero solamente vamos a poder mirar eso si entrenamos nuestro corazón en someternos a su soberanía ¿amén? fin gracias Marón querido mis hermanos para el tema del sorteo ya se les envió el el INBRA se envió ya ya están todos ahí registrados ¿no? regístrense muchachos por favor le vamos a dar un tiempito mientras Isaac se prepara por favor Isaac si venís ya ¿están haciendo lectura rápido los muchachos? ah ok claro sí obvio eso es para todos los que están haciendo en la lectura de Biblia 365 tenemos un grupo de Biblia 365 los hermanos que se comprometieron en terminar la Biblia en un año la verdad que es impresionante porque las veces que decimos a ver ¿quién están haciendo Biblia 365? y no es la mayoría y es increíble como no terminemos la Biblia en un año si somos hijos de Dios creyentes y la Biblia es el mensaje que Dios tiene para nosotros así que si querés que Dios te hable abrí tu Biblia lee tu Biblia porque en la Biblia van a encontrar la palabra de Dios ¿comendrán? bueno colóquense ahí porque hoy tenemos unos premios tremendos y sabe querido gracias Paz gracias chamo también no sé dónde se fue pero gracias por la introducción que diste ok yo no sé cuánto tiempo tengo no sé si me van a poner eso allá arriba o bueno ok repaso rápido Isaías es del siglo VIII él habla sobre el exilio abilónico él habla sobre todo lo que iba a pasar en el tiempo de Jeremías y profetiza aproximadamente como 150 años antes de que todos esos acontecimientos sucedan en el tiempo de Jeremías Jeremigas se encuentra en el momento donde el pueblo llegó a su punto más bajo moralmente hablando lastimosamente el reinado del rey Josías capaz algunos ubican el nombre el reinado del rey Josías fue el último periodo de la historia en el que el pueblo trató de levantarse de vuelta espiritualmente una reforma espiritual una reforma religiosa pero eso lastimosamente después de su muerte cesó otra vez así que quiero que miren esta imagen ahí hay dos fechas por lo menos la primera quizás a alguno le sea conocida o familiar me gustaría que se imaginen esta escena están en el 1864 y probablemente están en sus casas durmiendo descansando y de repente alguien entra llegan soldados a llevarle a sus padres a llevarle a los varones de la casa ya sean sus hermanos mayores y imagínense esa situación en la que quizás algunos se quedan sin sus hermanos quizás algunos son llevados de acá y van a una guerra alguno capaz ya les suena esta es la fecha de inicio de la guerra de la triple alianza y imagínense estar en esa situación en la que ustedes perdieron a alguien no saben si está vivo no saben si murió no tienen ninguna noticia nada sobre esa persona ese ser querido y después de un tiempo ustedes se enteran de que esa persona falleció murió en medio de la guerra y la guerra en sí terminó en el 70 1870 y en un resumen rápido el 90% de la población de hombres del país murió y el 60% de la población de la totalidad murió se perdieron gran parte de territorio entre muchas otras cosas ahora mantengan esa sensación todo lo que eso le produce a ustedes cuando ustedes escuchan mantengan eso presente y ahora miren la otra fecha 586 esa es la fecha de la destrucción de Jerusalén esa es la fecha en la cual Dios dijo hasta acá llegaron hasta acá llegó mi paciencia hasta acá le extendí misericordia y ahora voy a mostrar mi justicia entonces todo judío que ve esos números sabe lo que significa todo judío piadoso que mira esa fecha va a estar probablemente en el muro de los lamentos orando pidiéndole a Dios que restaure su tierra porque eso es lo que ellos hacen se van a lo que quedan es como una especie de muralla nada más que quedan restos del antiguo templo y se ponen ahí y se paran así y empiezan a orar y le piden a Dios que restaure ese templo así que esa misma sensación que nosotros sentimos cuando pensamos o nos imaginamos de cómo fue la guerra de la triple alianza para parientes cercanos de nosotros o abuelos o tatarabuelos esa es la misma sensación que tuvo el judío cuando se destruyó su ciudad se destruyó su templo se destruyó en los palacios se perdió por un instante toda la parte de los reyes fueron humillados y para los que quieren leer después este libro ya pasamos pero ahí se encuentra la historia en sí el capítulo 25 de segunda de reyes hace un resumen de todo lo que fue cuando el imperio babilónico vino y destruyó todo y en resumen rápido yo les puedo dar algunos puntos la ciudad fue sitiada significa que se quedaron alrededor de la ciudad para que nadie pueda salir y el hambre llegó al punto de que el rey intentó junto con su tropa escapar atrapado sus hijos son asesinados delante de él se le sacan los ojos y se le lleva preso a Babilonia posteriormente el templo y toda la ciudad en sí es saqueada todo tesoro todo lo que sea valioso todo lo que sea de importancia es llevado a Babilonia y luego todo es quemado el templo la casa del rey y cualquier ciudad cualquier casa de cualquier príncipe que sea importante fue quemada y para asegurar destruyeron todita las murallas ¿por qué? porque de esa manera la ciudad queda desprotegida y eso implica entonces de que después ellos no pueden usar eso como un intento de fortaleza y podemos agregar más cosas multitud de personas fueron deportadas a Babilonia como esclavos ahí está lo que chamo habló de los 70 años de esclavitud ahí y otro gran grupo fue asesinado todo eso pasó en esa fecha y el libro de lamentaciones cuando nosotros leemos tiene toda esa historia de fondo es un judío que ha visto la situación de su pueblo que ha visto todo lo que Dios ha hecho y permítanme leerles un fragmento introductorio del libro si alguien quiere hacer un apunte lamentaciones capítulo 2 versículos 4 y 5 lamentaciones 2 4 y 5 dice tensó su arco como un enemigo afirmó su mano derecha como un adversario y destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo el señor se volvió enemigo y destruyó a Israel destruyó todos sus palacios derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de en la hija de Judá la tristeza y el lamento quiero subrayar la parte donde dice el señor se volvió enemigo y destruyó a Israel algo muy curioso de este libro de lamentaciones que obviamente como su nombre dice es un libro de punta a punta sobre el lamento del judío por la destrucción de su tierra entonces lo más curioso es cuando ustedes leen obviamente el autor algunos dicen que es Jeremías no sabemos pero lo más curioso es que el autor se lamenta por la destrucción y en ninguna parte aparece el nombre de Babilonia Babilonia fue el imperio que vino y destruyó todo por medio del emperador Nabucodonosor y ni una sola vez es nombrado y lo más curioso es que el autor de lamentaciones nos cuenta y nos dice de que el enemigo que destruyó a Israel no fue Babilonia fue Dios mismo él les destruyó por eso quiero resaltar esa parte del versículo que dije hace rato el señor se volvió enemigo y destruyó a Israel y quizá a nosotros esto nos suena ahora un poco chocante aunque agradezco la introducción que hizo Chamu al hablar de la ira de Dios tanto en Isaías como en Jeremías y me gustaría profundizar más en eso por leerles una cita Lockman y Diller expertos en Antiguo Estamento dicen lo siguiente el exilio fue la culminación de una larga lucha que enfrentó el pueblo de Israel y de Judá contra su Dios fue como un intento de jugar pulseadas con Dios a ver que tanto la paciencia de Dios dura a ver que tanto me permite pecar sin traer un juicio y ese fue el punto final que Dios puso y ahora simplemente para ponernos en contexto Dios le había advertido a ellos desde un principio en el pacto en el monte Sinaí por medio de Moisés Dios le dice claramente de que la tierra que ellos tenían era una bendición de Dios que quiere decir eso el capítulo 28 de Deuteronomio habla de las bendiciones y las maldiciones que Dios iba a traer sobre ellos y les dice entre esas bendiciones la tierra que ustedes están teniendo ahora es una de ellas que implica eso en el momento en que ustedes sean desobedientes no guarden no guarden mi ley y no me obedezcan yo voy a llevarlas al exilio y para leer una ilustración de eso capítulo 28 versículo 49 de Deuteronomio dice Jehová traerá contra ti una nación venida de lejos de los confines de la tierra que volará como águila una nación cuya lengua no entiendas gente fiera de rostro que no tendrá respeto del anciano ni perdonará al niño ella se comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas no te dejará grano ni mosto ni aceite ni la cría de tus vacas ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte el texto continúa después hablando de que ese imperio esa nación iba a sitiar la ciudad es como que Dios hizo una foto de lo que iba a hacer con con Jerusalén en el tiempo del exilio y le mostró eso a Moisés y Moisés hizo una descripción en Deuteronomio escribió porque si ustedes se ponen a analizar ahora punto por punto las descripciones que hace Moisés acá todo eso le pasó al pueblo cuando vino Babilonia ahora centrémonos en el punto principal Dios desde un principio les dijo entonces la tierra no es suya el momento que ustedes no me obedezcan yo puedo traer juicio y mandarles al exilio tal cual pasó eso ahora la imagen que nos muestra de Dios ya que hablamos de los atributos de Dios la imagen que nos muestra este libro es la de un Dios justo un Dios de justicia y por tanto un Dios de ira y ahí me quiero detener porque este es un punto que probablemente a nosotros por nuestro contexto y nuestro tiempo y más a nuestra generación que de repente no va a la iglesia es hasta contradictorio pensar en la idea de que Dios puede ser quien mate quien destruya quien traiga una nación entera para destruir completamente a su pueblo imagínense esa escena de la que yo le cité hace rato de todo lo que Dios hizo al rey permitió que se le asesinen a sus hijos delante de él permitió que se le saquen los ojos y que sea humillado y llevado así a Babilonia permitió que muchísimas personas mueran y que gente inocente sea llevada cautiva entre esos Daniel y muchos otros que no sabemos sus nombres todo eso fue el juicio de Dios y ese fue el juicio por el pecado dos cosas resaltan en este libro Dios en serio es justo y no deja pasar el pecado y el pecado en serio merece juicio y quizás nosotros podríamos decir bueno quizás Dios en ese momento nomás fue así no es algo común en el ver eso pero eso no es así Deuteronomio 4 24 dice porque el Señor tu Dios es fuego consumidor un Dios celoso Deuteronomio 9 3 comprende pues hoy que el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor es los destruirá y los humillará delante de ti y sigue el texto uno más Isaías 33 14 dice aterrados están los pecadores en Sion el temblor se ha apoderado de ellos quien de nosotros habitará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas entonces esta es una visión de Dios que se encuentra a lo largo de toda la Biblia y podemos decir si pero vos leíste solamente textos del Antiguo Testamento si pero después el autor de Hebreos toma esta misma frase y luego de hablar del juicio de Dios hacia los israelitas justamente concluye diciéndole a los cristianos en el capítulo 12 de su carta en los últimos versículos en el 28 dice por lo cual puesto que recibimos un reino que es inconmovible demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia ¿por qué? porque nuestro Dios es fuego consumidor y no es que solamente un versículo habla de esto Juan el Bautista cuando está bautizando y ve que los fariseos se acercan él les dice ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿ustedes piensan que se pueden escapar de la ira de Dios? el apóstol Pablo Romanos capítulo 2 me va a dar el tiempo para leer todo pero del 1 al 9 él está hablando sobre el juicio de Dios y como ningún hombre se puede escapar y algo resaltante del versículo 5 dice que aquellos que están rechazando a Dios se encuentran atesorando para sí mismos ira para el día de la ira así que hermanos yo no sé si todos acá literalmente son creyentes o si hay gente nueva que ha venido por primera vez y perdón quizás porque el tema va a asustar un poco pero este es el panorama que la Biblia muestra si vos con tu corazón no decidís rendirte a Dios si en tu orgullo o en cualquier otra cosa vos decidís rechazar a Cristo después de escuchar la palabra vos estás tomando la decisión consciente de atesorar ira sobre tu cabeza quiere decir eso que cada vez que vos rechazas a Dios y cada vez que vos conscientemente vas en contra de Dios y pecas una y otra vez cada vez vos acumulas la ira de Dios sobre vos y eso se está guardando para el día de ira y quiero cerrar leyendo algo que escribí que resuma un poco de manera clara todo esto la mayor ilustración que tenemos y la mayoría ya lo sabe pero me gustaría recordarlo la mayor ilustración que tenemos de que Dios es un Dios justo y por tanto un Dios de ira que castiga es Jesús y todos están entendiendo probablemente el porqué pero permítanme leer este fragmento Jesús mismo oró diciendo pasa de mí esta copa esa copa no era otra cosa que la copa de la ira no debemos de olvidar la seriedad del pecado la justicia de Dios que debe ser saciada o pensamos acaso que el castigo por el pecado fue siquiera un gramo más liviano porque Dios lo derramaba sobre su propio hijo o que lo castigó a medias porque después de todo Jesús nunca había hecho nada malo como si la cruz hubiera sido un teatro para callar su conciencia como si Jesús hubiera sido simplemente la excusa perfecta para que Dios no nos tenga que castigar la manera perfecta de engañarse a sí mismo para no tener que destruir al hombre de ninguna manera Dios derramó su ira sin clemencia sin piedad sin suavidad sin una pizca de misericordia sin remordimiento y sin arrepentimiento sobre su propio hijo no hubieron descuentos no hubo suavidad o amabilidad ni la más mínima compasión hacia él y me pregunto ¿entendemos la seriedad del pecado para Dios? Dios derramó cada gota de la copa de la ira y no se reservó nada no se contuvo en lo más mínimo sino que todo lo derramó sobre él todo lo que había pasado por alto todo lo que había aguantado toda la ira que había retenido desde la fundación del mundo por cada pecado que había sido cometido y que posteriormente sería cometido todo lo derramó sobre él y quizá cuando escuchamos estos párrafos nos choca demasiado esa imagen pero déjame decirte algo esa misma imagen que tan chocante es demuestra al mismo tiempo el amor de Dios porque toda esa ira el que menos merecía era Jesús y el amor de Dios fue tan grande que él encontró entonces una manera y dio un plan en el cual toda esa ira iba a redireccionar hacia otra persona que la iba a poder soportar y que iba a poder pagar el precio para que nosotros hoy podamos estar acá así que nos puede chocar demasiado pero quiero romper ese paradigma de que el antiguo testamento es un libro donde vemos al Dios de ira y al Dios de justicia y el nuevo es el libro donde vemos al Dios de amor y al Dios de misericordia es mentira tanto de Génesis a Apocalipsis la Biblia nos muestra de que Dios es un Dios justo un Dios de ira un Dios que castiga y al mismo tiempo es un Dios de amor un Dios de misericordia y un Dios de perdón así que esa misma justicia de Dios que fue derramada sobre Jesús fue la que te salvó y lo único que podemos hacer para concluir es decir lo mismo que dijo el autor de Hebreos y cito una vez más su texto y con eso cierro así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor amén que tremendo varón que varón lo que pasa es que cuando leemos y exponemos completamente la escritura nosotros llevamos a valorar la salvación ¿por qué valoramos la salvación? porque evidentemente Dios en su justicia tiene que aplicar el castigo contra el pecado si ustedes pueden leer ahí en Jeremías por ejemplo cuando se va tejiendo toda la historia de la Biblia la parte de Jeremías donde dice que él les va como repitió Isaac obviamente ese pacto que ellos no cumplieron él va a hacerle pagar por eso y después en otra parte de Jeremías dice y no les voy a perdonar literalmente Dios después hay otras profecías del nuevo pacto ¿verdad? pero Dios no detuvo su mano hizo que que vengan otros pueblos paganos Dios permitió y obviamente después uno se pregunta pero ¿no es cruel Dios a permitir que esa gente haga cosas tan tremendas? porque dice que ellos agarraban literalmente de los niños les mataban contra las paredes les golpeaban a los niños contra las paredes y uno dice pero está bien Dios permitió eso pero quiere decir que él es cruel no fue justo entonces no después Dios también a través de esos profetas dice que él va a juzgar la crueldad que tuvieron esos pueblos nadie se escapaba porque Dios no puede hacer acepción de personas por eso dice la Biblia y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y nosotros como iglesia además de exponer los libros de la Biblia nosotros tenemos el deseo de que estos libros te trabajen el corazón y que vos termines tomando una decisión en tu vida de confiar en Cristo de no amar las tinieblas porque si vos amas las tinieblas y vos estás a full en contra de todas las los mandamientos y la obra de Dios en realidad no es que vos sos una persona que no yo no quiero nomás la religión no se trata de eso se trata que estás amando la injusticia y estás a favor de la maldad y eso es lo que Dios va a hacer Dios está en contra de la maldad cuando se habla de ira de Dios se habla de que Dios no soporta y no tolera la maldad así también nosotros cuando vemos algo malo decime si cuando ves injusticia la corrupción de repente cuando te vas al interior y te vas a ver cosas y vos sabés que los impuestos se pagan y la gente trabaja y la clase política de repente así destruye cuantas cosas hay y el pueblo está mal decime si no te entras en unas ganas así de de ira de querer no puede ser como puede ser que estemos tan mal en nuestro país verdad y así otras cosas entonces eso es la ira de Dios Dios está así contra las cosas malas y si Dios de verdad es justo y ama va a aborrecer lo que nos hace mal si o no entonces por eso Dios envía a su hijo obviamente por eso dice de tal manera Dios amó al mundo así que nuestro deseo es que tal vez cuando leemos Isaías nos entra un temor reverente con relación a la a la ira de Dios y Dios quiere producir eso para que vos en humildad te acerques a Dios y que Dios toque en nuestros corazones seamos humildes seamos humildes Él es Dios nosotros somos hombres entonces Dios te va a explicar las cosas Dios te va a enseñar las cosas pero se humilde y acercate al Señor y que estas palabras toquen tu corazón porque son palabras de salvación amén Dios te va a explicar Dios te va a explicar